Es que va a ser su sasa ¿Quién debe no pensar que si es raza no se entiende peligrosa? Tus caprichos y bandas me han llegado a vivir la pobreza Mi madre dijo peligro, mi hijo mío Te vas a lamentar, todos decían lo mismo Mi madre dijo que iba en el mar Eres el demonio, eres el demonio Y en tu mano a todos los ojos Te reviste en tu mano, aquí no llega Tus piernas, te encenderé de pronto la barra Y en sus espaces, algo vaciando un día Más pese que la vida Y en tu mano se levantó el peligro 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 Y en tu mano se levantó el peligro